La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vamos a invitar a que saquen a su damita bailando, sale esta bonita noche, claro que sí. Vamos con un bonito tema, ese tema que hiciéramos al ritmo y al estilo de Grupo Cotelazulio, tema original para que todo el mundo lo bailen, lo gocen, lo disfruten hoy. Vamos con esto, esto que dice al ritmo y al estilo de los ojos de la cumbia. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos con el sabor! ¡Vamos con el grupo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con el grupo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el grupo! 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 Pasamos la única cumbia para todos ustedes, esto dice, ¡Séltala, Jesucristo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué sufrimiento de vida! ¡Y el grupo! Me voy a decir al peor que me sé, que es que me trite, como yo la rey. Me voy a decir que me necesitas comer, que era mi amigo, cuando lo ve. Me voy a decir que me necesitas comer, que era mi amigo, cuando lo ve. Me voy a decir que me necesitas comer, que era mi amigo, cuando lo ve. Me voy a decir que me necesitas comer, que era mi amigo, cuando lo ve. Me voy a decir que me necesitas comer, que era mi amigo, cuando lo ve. Me voy a decir que me necesitas comer, que era mi amigo, cuando lo ve. Me voy a decir que me necesitas comer, que era mi amigo, cuando lo ve. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.